Buenos días, buenos días banda. Aquí estamos en un día más de pesca de San Cuícara, en Campeche, Tomás Cámara, el crunero loco. Vamos a disfrutar esta hermosa mañana. Mira qué lindura de amanecer. Qué chulada. Vamos a hacerle el intento. Se mira bueno, lo único que sí hay un poquito de sargazo. Pero bueno, vamos a echarle ganas. Vamos a empezar con la plumilla. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a regular. Ahí quedó. Ahí quedó. Vamos a hacer el primer tiro. Vamos a ver qué tal. Es una parte de mucha piedra. Entonces, siempre hay riesgo de perder el señuelo. Pero no, pero no. Aquí hago el tiro. Lo pico una o dos o tres veces. Y ahí lo vengo picoteando. Picoteando por arriba de la piedra. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí prendimos, no sé qué es, pero sí está cabeceando como jurel. Pero sí está sacando líneas bastante, está sacando líneas bastante, pero sí está cabeceando como jurel. Bueno, y ahí ya va a tratar de trabajarlo bien porque hay unas piedras ahí. Se quiere meter a la piedra, se quiere meter a la piedra. Pobre carretito está, es un jurel, es un jurel, ya vi que blanqueó, ya vi que blanqueó. Está la plumilla con todo. Tienen fuerza estos animalitos. Tienen fuerza bastante. Es el importante de traer un equipo bien... Vamos chiquitos, eso. ¡Buenos jurel están saliendo chavos! ¡Qué jurelones están saliendo! Este ya tiene como dos kilos. Este ya es un jurel de dos kilos. De traer un equipo bien balanceado para disfrutar de una buena pesca. ¡Uy! ¡Uy! Hombre, qué buen jurel. Está la plumilla con todo anda. Con todo. No sé, creo que este... Este ya tenemos uno y creo que... lo logramos ni grabar porque me di cuenta que creo no estaba grabando la cámara pero ya llevamos uno este llevamos el segundo con la plumilla está con todo con todo les platicaba yo de esta plumilla que armamos la tenemos en venta en su tienda cayo arcas de una cebra muy suave muy suave la que le da bastante bastante movilidad en el agua y le da una forma muy bonita similar a un pez muy efectiva cuando hay claro cuando no hay aunque le tires pero hoy vamos a pescar con pura plumilla pura plumilla menos que queramos hacer tiros más largos ya le vamos a meter un cabezal de un medio porque todas las plumillas estas las tenemos hechas en cabezal de un cuarto de tres octavos vamos a otro tiro bueno anda por aquí estamos ya tiene como una hora que agarramos desde que agarramos el jurel no ha querido más nada ahorita cambiamos a esta gomita un poco más brillante está revuelta el agua hay mucho sargazo amaneció con mucho sargazo el agua se ven unas manchonas allá afuera de sargazo entonces esta vamos a cambiar vamos a probar un rato con esta gomita una verde que siempre son muy efectivas color verde blanco nunca debe faltar en la caja siempre deben estar ahí en la caja entonces ahorita vamos a estar un rato haciendo tiros con ella y a ver qué pasa vamos a hacer el primer tiro a ver qué onda vamos a hacer el segundo de la caja así bueno lo creo que ya está fuertes voy a hacer unos tiros a los laterales, en esta parte es mucha roca, más sin embargo a mí siempre me gusta tirarla hacia los lados lo único que no las dejo asentar mucho para tratar de evitar que perderla o trabarla pero nunca descarto, nunca descarto tirar así, porque puede haber ahí entre las piedras, entre el bajerío puede haber algún animal asentado ahí digo que sí con cuidado, así no la perdemos, recogemos pero sí siempre, siempre hacerle tiro, no descartar este tipo de espacios así porque por ahí puede haber un buen bicho siempre cuando lleguemos a un lugar no es nada más tirada para afuera y para afuera y para afuera siempre debemos intentar los laterales, los lados, a veces el animal no anda muy lejos pero bueno banda yo creo que va a ser todo a mí todavía me queda una media hora quizás exagerado y ya nos vamos a casa salieron dos jurelitos buenos ahí para el almuerzo y creo que hasta aquí vamos a dejar el video si queda algo más pues lo ponemos y si no sería todo desde San Julio Carmen Campeche, Tomás Cámara, el culinero loco, saludos y buena pesca raza ¡Gracias!